Necesitas generar contenido de calidad para tus consumidores, lectores, clientes, prospectos, etc. Un buen contenido genera confianza, credibilidad y te dará un estatus de experto, con lo que generarás más venta. Ten en cuenta que algunas personas se sentirán de inmediato atraídas por tu marca, pero otras necesitarán tiempo. Estas son algunas reflexiones sustraídas de mi libro, Cómo ganar dinero en internet, que puedes encontrar en cualquier librería de prestigio. ¡Suscríbete al canal!